Y ya arrancamos para mí con la sección favorita, una de mis favoritas de este programa que es la música en vivo y la verdad que nos honra traer a artistas cada día, bandas acá que vengan a tocar, que vengan a mostrar su arte que crezcan las musas inspiradoras y también que los artistas nos permitan seguir creciendo Hoy tengo el honor de presentar al querido Churio, ¿cómo andamos fenómeno? Bienvenido loco, ¿todo bien? Sí, muy bien Che, que gustas su enorme que estés acá Para mí también Un suetercito, zapas nuevas de la mami Esta me la regaló mi mamá A juego con el pedal Lope Station Me parece muy bien, ¿todo bien? Sí, que en cualquier momento lo iba a incintar porque como estoy haciendo un poco de televisión Tendrían que garpar o no No, ¿por qué? Y si escucha, me le estoy publicitando el pedal este Sí, puedo saludar a la gente que me está viendo Sí, hermano, al que quieras ¿Y cuál es la cámara que tenemos? Mira, tenés esa cámara, ahora anda ya, acá, a esta Vamos a esta Bueno, quiero saludar a toda la gente de la provincia de Buenos Aires Siempre me doy una mano con la música Mandar un saludo muy grande ya de antemano Porque después me olvido, se va a pudrir todo A mi viejo, a mi vieja Viste que hoy está de moda que el rockstar no tiene padres No tiene padres No los nombra Es cierto Pero para comprar una guitarra y pedir un pesito prestado, sí Sí, pero también está de moda que el rockstar Si el papá no me prestá para la guitarra, ahí sí Pero cuando van a tocar el papá no existe Es cierto eso Queda vergüenza Está buenísimo el mensaje Con Doxel Roses ¿En serio? Mira, no viste que no tenía padre, nada La gente se comió el garrón Como también está de moda que el típico rockstar ya ni siquiera saluda en el primer tema Sino que empieza a tocar después Buenas noches, Buenos Aires Pero entendiste como es una filada Después en la casa todo el mundo carece de amor Che, ¿cómo andás loco? ¿Bien? Sí, re contento Quiero agradecer fundamentalmente a Mohamed, al turco Paisano, yo también árabe Mirá vos, sos el palo, loco Sí, quiero agradecerle, viste, esa cosa que tiene De bueno, de él haberme traído acá, invitarme Decirme que sí Porque viste que la prensa Acá todos tienen su lugar, ¿eh? Viste que la prensa no siempre se da perfectamente ¿No? A veces cuesta un poquito Sí Entonces Creo que no es nuestro caso Pero no representamos a eso, que vale mala onda Esto vale miles de pesos si tenés que pagarlo ¿Entendés? Estos caras quedan vivos Mirá vos Bueno, yo te decía fuera de cámara que quiero decirte eso Yo soy vidente también, ¿viste? Y te voy a decir una cosa Que lo vengo viendo cada vez que te veo La otra vez te estaba tomando unos mates acá Y yo te veía, estaba viendo el programa Ah, claro, te habías venido ahí Claro, ¿sabés qué? Te voy a decir, presta atención Y esto queda grabado en televisión, ¿eh? Por favor Después de Tinelli Vos vas a ser el sucesor Acordate lo que te dije Acordate lo que te dije Vas a ser el sucesor Bueno, muchas gracias Tenés todo el semblante Tenés esa energía Ya está puesta ahí Bueno, muchísimas gracias Sí, sí, lo vi el otro día Que temblaron las piernas Que este es muy multimillonario No, 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 no por eso No consigo eso para nada Bueno, vamos a empezar con lo mío Vamos a empezar con la música Porque ya me descolocan de esta forma Churion de unas cinco son de esta manera Dale Bien, voy a cantar una canción Diego Que es la primera canción que quiero Dedicarle a toda la gente Esta canción va dedicada Para toda la provincia de Buenos Aires O a toda la Argentina Dice así Oh, 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 oh Las cosas que no dije Me acabaron destruyendo El fuego del silencio Quema el pecho hasta morir El beso de mi madre Que antes me daba vergüenza Se transformó en las rosas De un domingo muy hostil Oh, 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 oh Se extrañan muchas noches desde la vieja madre Y esa nena mimada que de tanto ya me hartaba Hoy es un vino bueno, incumprable para mí Todo lo que no dije me mató Lo que antes despreciaba hoy deseo El garzo para el rival hoy me enchastro la cara Jugando al ajedrez conmigo mismo Comí mi propia reina, mi corona empeñada Y hace unos meses que no veo más nada Ciego, anduve por el mundo ciego Ciego, anduve por el mundo ciego Recuelpe y pide lo y me ha rescatado la cabeza El fin de todo trato con el banco relajo Las sonrisas fingidas las eché por la bañera Ya no sonrío cuando no sale del corazón Oh no Me transformé en un solo mágico momento Le dije a mi futuro Con un grito vos no estás Me puse a ver como me manja mi propia mente Y el ego que fue mi jaula Sus barrotes de rumbo Y el mundo al lado mío terminó La influencia del globo se acabó La mina que me amaba Toda la plata ahorrada La música sin sentimientos ¡Ves, go, y ve! Todo lo que he mentido Sobre todo a mí mismo Las cosas que no me animé Ciego, anduve por el mundo ciego 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 Y el mundo al lado mío terminó ¡Vamos, la pucha, negra! ¡Vamos, todavía, Victoria, en vivo! ¡Genio! Eso, eso Hay que transpirar la camiseta, ¿eh? Sí, más con este sobre todo Está venido como para... Sí Pensaba que entero en el ártico Tengo cosas programadas que no quiero que se me escapan Dale, vos, ustedes, tú, un momento Me dan un cosquín y me bautiza Chango Farías Gómez Sí Esta bufanda Sí Me la regala la mujer de Chango después de que falleció ¿Y crees que tocarla llevás? No, para mí es como la camiseta del 10 En la música Chango Farías Gómez, ¿viste? Me apadrinó ahí, me dio el cosquín Luego quiero saludar a la hija, a mi cala Farías Gómez Que ahora es mi madrina artística Quiero saludar también a mi nuevo padrino artístico, Néstor Gómez A mi hermano artístico, que es Pablo Verón El nombrado embajador de tango en el mundo De baile Firmó Assassination Tango con Robert Duvall Sí Quiero agradecer a esa gente que es mi familia Que me están dando como una mano Para que... ¿Estamos en...? ¿Dónde estamos? Estás en todos lados Vos no te preocupes por la cámara Vos hablás Quiero saludar a eso Quiero saludar a la gente Por ejemplo que voy a estar presentándome este sábado en Pilar En el Grillo Pérez Ahora después paso la dirección Y voy a estar ahí en el Grillo Pérez en Pilar Y voy a estar a partir de las 23 se pueden ir sentando ¿Tenés página Churi o tenés Facebook? No tengo internet ¿Nada? No, no, no me gusta internet Ahora, ¿a qué atribuís este fenómeno? Porque yo me he enterado que hay tipos que tienen tatuado tu cara Tu cara completa en el cuerpo Claro, está mi cara tatuada en un brazo Pero ¿por qué? Le quiero mandar un saludo grande a esa persona ¿Por qué? ¿A qué lo atribuís? Y con mucha humildad Yo voy tocando hace como 14 años 14 años que vivo de la música Que muero de hambre por la música Y que vivo recién ahora Empiezo como a vivir, ¿no? De la música Sí, que no es nada fácil No, bueno Ahora sí ¿Entendés? Hasta que lo aprendés ¿No? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Si seguís te añejás y te transformás en un buen vino Muy bien Claro Está remado, está sembrando hace mucho tiempo Claro, no Sí, igual yo tengo un respeto con esa palabra, ¿viste? Yo generalmente, siendo músico, nunca la remé, ¿viste? Siempre no faltaron las chicas, los amigos En los lugares te invitan a tomar algo Eso es indispensable ¿Viste? Yo no digo O sea, es como que si yo sigo a decir que la remé ¿Qué tiene que decir el albanero? No El que viaja de José se va a tapilar Arriba del tren, ¿viste? Voy a aclarar este concepto porque me pasó el otro día con los tipitos también Esto que yo soy de decir, por ejemplo La remamos juntos hasta las 5 de la mañana Remarla es es esforzarse, es laburar Pero no por eso quita que sea algo malo Es decir, nos ponemos una meta y vamos todos juntos hacia un mismo lado A ver, no todo remero sufre haciendo su viaje Hay gente que lo hace por placer Entonces me parece que de ese lado Un tiro en el lago disfrutando Claro, aquí me parece que no disfrutás Y hay chicas también, hay pasajes maravillosos Hay algún lago que te costará un poquito más, de costa a costa Hay cosas buenas que no se pueden decir Pero sí, claro Escuchame Un segundo En el Grillo Pérez que quiero mandar un saludo Ahí tienen la fecha, sábado 3 en el Grillo Pérez Me están viendo toda esta gente porque estuve tocando Y avisé, viste, que iba a estar acá Estuvo una novedad estar acá Esto no me ocurre La gente de Grillo Pérez en Pilar que me mandaron una dedicación Y va a estar el sábado a partir de las 11 de la noche Todas las chicas y los chicos que tengan ganas Ahí vamos a estar viéndonos Bueno Le mando un beso y un saludo El 10, el sábado 10 estoy en el Roble Bar en Caseros Que yo de ahí soy como legendario porque me crié ahí Y hice toda una movida ahí, el barrio de Dolina Muy bien Bueno, ahí voy a estar en el Roble Bar presentándome El 23 me presento en el Rancho Grande en Torcuato, algo así No sé cómo se llama Nunca lo puedo presentar Ahora, pará, porque sos uno de los primeros músicos que se sabe la fecha Por lo general los músicos no se les acuerdan Sos solo, negro Bueno, te queremos seguir disfrutando de la música Le está gustando muchísimo a la gente Nos presentamos a Churio acá en De 1 a 5 Estamos tocando en vivo con esta Godina impresionante Qué linda viola, sí, me encanta Vamos, con Lupera y todo Sí, tengo por casualidad dos temas más Tenés este y otro más Entonces, este que voy a tocar es de un disco que se grabó en Brasil y se masterizó en Panamá Que es Loop Station Live Es un disco donde yo agarré las 40, 10 canciones de las mejores canciones del mundo Agarré 10 y las versiono con este pedal Una de ellas es argentina, es nuestra Me gustaría si hay alguna copa de agua para hacer un solo guitarra con una copa o algo así Me gustaría en esa canción ¿Le consejo una copa de agua? Ahí te traemos una copa de agua Nos metemos en el solo ahí Dale Come on, baby Para todos los fanáticos de Papo Napolitano voy a tocar esta, mi versión Es una versión Y si tiene un poquito de agua, mejor Te traigo, 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 te Todas las mañanas son iguales Listas, novedosas y especiales Siguen reprochándome morales Todo lo que yo hago está mal Son muchos pensamientos para una sola cosa, baby Estoy algo cansado de vivir en realidad Son muchos pensamientos para una sola cosa, baby Estoy algo cansado de vivir en realidad Let's go, baby, let's go Oh, 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 oh Soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque la apariencia no me fijó Piensan que así no puede ser No cambia nada estar un poco sucio, baby Si mi cabeza es eficaz Son muchos pensamientos para una sola cosa, baby Estoy algo cansado de vivir en realidad Let's go, baby, let's go Oh, 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 oh ¡Vamos, vamos! Ahora, me sorprende que la roquees con cuerdas de nylon. Y con un loop. Y con una loopera. Claro, esa es la novedad, ¿no? Mostrar la loopera. Vamos a mostrarles en vivo cómo se maneja esto para... Por favor. Es este pedal que él va a hacer una base para ver la base del rock and roll y ver tocando encima. Miren ustedes cómo lo acciona. La última vez que la muestran en televisión la hizo la empresa Loop Station. Ok, perfecto. La próxima que se ponga. Por ejemplo... Dale, con la zapatilla nueva. Ahí está la base. Voy a grabar una base, ¿no? Dale. Ahí empieza a sonar, ¿no? Bien. Hay que ir grabada. Claro. Sí. ¿Qué es que está eso en La Mayor? ¿Eso es un La Mayor? Bueno, no voy a poner juego en eso, pero no voy a poner nunca más. ¡Dalo, en chiquitín! Todo el disco. Pero hacémelo en vivo. Tírame la base de vuelta. Tengo todo el disco, sí. Es un discaso. Pero me pido el tuco porque toca un tema mío que tengo que tocar y muy importante. Pero vas a tocar, tranquilo. Pero si tenemos el tiempo, nadie te está apurando. Ah, ¿tenemos tiempo? Tenemos tiempo, loco. Por eso quiero que le mostramos a la gente cómo usás y cómo también un recurso para pararte solo frente a un escenario, frente a todos, y hacerte cuenta como que están tocando 10 violeros a la vez. Bueno, esto sería así, ¿no? Y puedo empezar a cantar, por ejemplo, puedo empezar a cantar directamente y estoy grabando sin que nadie se dé cuenta. A ver. Es como un show con recording en vivo, ¿no? Claro. Empieza a sonar sola. ¿Ves? ¡Vamos! Ya arranco ya andando ahora acá, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!